Adal Ramones y Joan Sebastián montan a caballo y cantan a dúo en un inolvidable sketch de otro rollo. En el inolvidable escenario de otro rollo, Adal Ramones, reconocido conductor de uno de los programas de Late Night Show más exitosos de los novelos, logró sorprender a la audiencia al invitar al icónico cantante Joan Sebastián para participar en un divertido sketch. Pocos conocían la sorpresa que este encuentro reservaba. Ambos artistas cantaron juntos una parodia de la famosa canción Julián, un sketch bajo la dirección creativa de Adal Ramones, el poeta del pueblo sin temor a la comedia. A pesar de las posibles bromas y parodías que podrían surgir, Joan Sebastián aceptó la invitación a otro rollo sin titubear. Maribel Guardia, su entonces esposa, también fue parte del entorno del programa, y esto no detuvo al cantante de eso y más de unirse al set con total disposición. Impulsado por la creatividad de Adal Ramones, Joan Sebastián se aventuró a realizar algo completamente nuevo para él, participar en un sketch.